Esto implica que el Pleno del INAI no pueda votar, aprobar resoluciones que son necesarias para resolver cada uno de los derechos que las personas piden. Tampoco implica que los entes públicos responsables del tratamiento no cumplan con los principios, deberes y obligaciones que les impone la ley de materia. La ley se tiene que cumplir. Los responsables de los datos deben de establecer y mantener medidas de seguridad de carácter físico, pero también técnico y además administrativo para proteger los datos personales contra un daño, contra una pérdida, una alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento que no esté autorizado. Los avisos de privacidad que elaboren los sujetos obligados deben de señalar al menos la denominación y el domicilio del responsable, las finalidades del tratamiento, los datos personales tratados, el fundamento legal que faculta al responsable, los mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO, a los que me referí en términos de la propia Constitución, acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales, el domicilio de la unidad de transparencia como el enlace, así como los medios a través de los cuales se comunicarán los cambios en los avisos de privacidad.